Scrawling through the vents, that's fine, uh oh Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor Y bueno, hoy os voy a enseñar dos truquillos de Windows 10 Que... Que bueno, que aunque solo sean dos, os pueden servir de mucho Por ejemplo, si alguno de ustedes os ha pasado como a mi, que habéis intentado grabar Find it at Freddy's Y... Y no... y no podíais con el programa que estéis usando Por ejemplo, yo que utilizo el Camtasia Studio Os habrá ocurrido que os queda la pantalla en blanco Pero, Windows 10 viene con una grabadora Para grabar los gameplays Específicamente para juegos Forma parte de la aplicación de... De... De Xbox Recomiendo que os registréis con la cuenta de Microsoft Aunque bueno, luego si queréis buscar la grabación os vais al... Explorador de archivos Y luego... Buscáis... A ver... A ver que tal va a encargar... Pero bueno, después de que hayáis grabado el gameplay Os saldrá la notificación Le dais... Os vendréis la aplicación de Xbox Y si le dais a... A mostrar en carpeta o abrir carpeta Desde ahí ya podéis... Mmm... Toquetear todo lo que queráis Moverlo... Lo que queráis No sé si funciona el... El buscarlo La verdad es que tarda bastante Ahora os explicaré como funciona Me supone que es esta Vale, parece que sí funciona el buscarla Y bueno, no puedo mostrarla en la pantalla de inicio Tenéis que meteros en Google Chrome O en un juego ¿Veis? Eso forma parte Puede que algunas veces os pida que... Verifiquéis si es un juego Mmm... Pero bueno, le deis a... Windows G Y os aparecerá... Este... Este cuadrito con los ajustes Podéis sacar una foto Esto Y recomiendo que le deis a la casilla de grabar con micrófono Una vez habéis empezado a grabar Porque... Si... Si le deis antes Posiblemente se os desmarque Eso me pasó cuando grabé La noche 1 y 2 de Friends at Freddy's Sister Location No sé si lo recordaréis que... Que me quede ese audio Y... Y... Bueno, también podéis empezar a grabar directamente la pantalla Yo no lo voy a hacer Pero tenéis que pulsar la tecla Windows La que tiene el logo de Windows Windows, Alt y R Así... Empezará la grabación automáticamente No tendréis que... Nada de esto Y... Cuando esté empezado saldrá aquí un cuadrito Podéis controlar lo del micrófono Y... Y... Para... Y parar la grabación también podéis Aunque... Normalmente se parará la grabación cuando cerréis... Mmm... Google Chrome o... El juego Bueno... Ese es el truco número 1 Ahora os voy a enseñar el truco número 2 Seguramente habéis visto... Esto... ¿Eh? Una carpeta que no se ve... ¿Eh? No tiene ni nombre... Ni nada No la voy a abrir porque esa carpeta la utilizo Pero bueno... Es una novedad que trae Windows 10 Que podéis crear... Carpetas invisibles Muy bien... Para hacerlo... Primero... Creéis la carpeta No vale que sea una que hayáis enviado a un acceso... Que hayáis... A la que le hayáis creado un acceso directo No la dejo así... Y luego... Nos vamos a propiedades... Le he derecho a propiedades... Y... Si no se va atrás... Ah no... Aquí no era... Ahora se me acordó donde era... Ah... Que personalizar... Cambiéis el icono... Por uno de los que vienen invisibles... Y recién encendido el ordenador... Mmm... Puede que... El icono... Os aparezca un cuadrito en negro... Pero así... Tenéis como yo... Alguna zona negra... En... Vuestro fondo de pantalla... No os preocupéis... Y bueno... Así que... Habremos quitado... El... El icono... Si os falla... El... Si os falla... El que habéis seleccionado... Seleccionad otro... Porque habéis visto que había más de uno... Que era oculto... Que era invisible... Y bueno... No podemos poner una carpeta sin nombre... Lo que hay que hacer es hacer el nombre invisible... Lo que tenéis que hacer es... Culsar... A ver... Creo que era... Alt... 0... 160... No... No era... O si... A ver... Pero... 160... A ver... A ver... Si... Lo consigo... Alt... 0... 160... Y... Aceptar... Ah... Vale... Me aparece la pertención... Porque... Está... Entiendo el mismo nombre... No... Puedo crearla... Pero bueno... Ya os digo... Bueno... Mirad... El icono es invisible... El icono es invisible... Pero bueno... Es... Pulsando... A ver... Cambiar la mano... Así se puede... Alt... 0... Oh... Espera... Primero hay que borrar el nombre... 0... 106... 0... 160... Ah... Cambiar la mano... Alt... 0... 160... A ver... Si es que hay que hacerlas de propiedades... Alt... 0... 160... Vale Tienes que hacerlo de propiedades No podéis hacerlo así Pero bueno, a mi no me deja Voy a eliminar la carpeta Y... Bueno Bueno, eso ha sido todo por hoy Sé que el vídeo no ha sido muy entretenido Pero seguramente para el que quería grabar Funes of Freddy's le habrá gustado O para el que quisiera Esconder una carpeta Seguramente le habrá gustado y le habrá servido Y bueno, espero que os haya gustado Darle a like, favoritos y suscribiros por favor Y... Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós